Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle este domingo que iniciamos una nueva sección aquí en el dictamen en línea. El próximo 19 de octubre es el día de la lucha contra el cáncer de mamá y el dictamen decano de la prensa nacional, a través de la familia Ahued Malpica, preocupada por lo que está sucediendo en México con este terrible mal, ha iniciado y se ha unido a esta campaña que en México varios medios de comunicación la están llevando a cabo. Y tenemos aquí a la señora Betty Ruiz de Cetina de Lara, quien nos va a platicar sobre lo que ella vivió. Día a día existe más cáncer de mamá, existe más cáncer cervicuterino y el cáncer como a mí me vino de la glándula de Bartolini. O sea, no es fácil, no es... a veces dice uno, tengo cáncer y se nos termina la vida. Sin ponernos a pensar que en esta época hay muchas formas para poder luchar contra él. Es un... algo difícil, algo duro, algo terrible, que a la familia la agota. Moral, física y económicamente. Bueno, pues primero me quedé sin habla, sentía yo que tenía los pies clavados en el piso. Y dije, no puedo hacer lo contrario de lo que siempre dije, ¿no? Hay que luchar, hay que ser guerrera. Y me fui a la playa, lloré muchísimo. Y dije, qué tonta soy en no haber visto este mar tan maravilloso pasando todos los días por aquí. Mi amiga Meche, a la que quiero entrañablemente, y llegó en ese momento, con sus hijas, estaba yo sola. Con sus hijas, con su esposo, me abrazaron. Me dieron, me dieron, mi hijo no estaba en ese momento, sentía, me sentía sola. Mi esposo había muerto también de cáncer, tenía ya siete años entonces. Y ella me dio amor. Y dije, tengo que luchar. Tengo que ser esa guerrera que siempre he dicho que se tiene que hacer. Tranquila, que vas a salir adelante. Y yo decía, si no salgo, ya luché. Voy a luchar. Voy a seguir siendo la guerrera. Voy a seguir dando amor a toda esa gente que le hace falta. Yo pienso que desde los 39 debe de hacerse una mastografía. Duele, pero es necesaria. Muy necesaria para detectar a tiempo y salvar la vida. El cáncer, desgraciadamente, no ve ni color, no ve ni edad, no ve si es pobre, si es rica. No ve nada de eso. El cáncer llega y llega y termina, si es gente trabajadora, con lo pocas que tiene. Tiene que luchar. La familia tiene que estar de acuerdo. La familia tiene que, es una parte tan importante, pero sobre todo uno mismo. Uno mismo verse al espejo y decir, yo puedo. Voy a salir adelante. Tenemos que ser guerreras. Y aquella que no lucha, es porque no tiene deseos de vivir. Recuerde, la próxima semana, un nuevo invitado en este tema, en esta lucha que lleva el decano de la prensa nacional, es Sodo Poré. Nos vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!